Hola mis queridos amigos, por aquí les saluda Rumi Olivo. Quiero darles las gracias a todos los que están en Venezuela y fuera de nuestro país por sus oraciones, por estar pendientes de lo que nos sucedió hoy. Pero quiero decirles que gracias a Dios y a los doctores que me atendieron, especialmente el doctor Carlos Sánchez, traumatólogo, por su operación, que dicen es exitosa y todo va a estar bien. Con rehabilitación y reposo, muy pronto estaré con ustedes. Gracias por sus bendiciones, los quiero muchísimo. Dios les bendiga.